A continuación hay una escena tierna cuando el padre de Zoraida expresa su incomprensión ante lo que estaba ocurriendo. El renegado le aclara todo con lenguaje bien figurado. Quiero que sepas que ella es cristiana y es la que ha sido la lima de nuestras cadenas y la libertad de nuestro cautiverio. Ella va aquí de su voluntad, tan contenta a lo que yo imagino de verse en este estado como el que sale de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida y de la pena a la gloria. Fijémonos en esta idea neoplatónica de la huida de Zoraida figurada como un escape de las tinieblas hacia la luz. Es una metáfora fundamental para Don Quixote. Véase por ejemplo el lema de Juan de la Cuesta en la portada. El padre de Zoraida reacciona incrédulo. ¿Es verdad lo que éste dice, hija? Y esta vez ella habla por sí misma. Así es. Nunca mi deseo se extendió a dejarte ni a hacerte mal, sino a hacerme a mí bien. De repente el padre intenta suicidarse. Apenas hubo oído esto el moro cuando con una increíble presteza se arrojó de cabeza en la mar donde sin ninguna duda se ahogara si el vestido largo y embarazoso que traía no le entretuviera un poco sobre el agua. Los cristianos logran rescatar al padre de Zoraida y cuando lo depositan junto con los demás moros en un cabo, que de los moros es llamado el de la cava rumía, que en nuestra lengua quiere decir la mala mujer cristiana, pues notamos dos puntos clave. En primer lugar, la geografía es simbólica del intento de Cervantes de reescribir el mito de la caída de España a mano de los moros en 711, siempre entendida como un castigo por la violación de la cava por Rodrigo, el último regodo. Según el mito, el padre de la cava, el conde Julián, se vengó al ayudar a los moros a invadir a España. Cervantes invierte varios aspectos del mito, sobre todo dejando que Zoraida elija huir a España con su amante cristiano y abandonando a su padre en el cabo como un tipo de Julián impotente. Notemos también cómo el padre se transforma del todo y empieza a insultar a su hija. Oh, infame moza y mala aconsejada muchacha, ¿a dónde vas ciega y desatinada en poder de estos perros naturales enemigos nuestros? Maldita sea la hora en que yo te engendré y malditos sean los regalos y deleites en que te he criado. La respuesta de Zoraida resalta su decisión de ser cristiana, aunque quisiera no venir con ellos y quedarme en mi casa, me fuera imposible, según la priesa que me daba mi alma a poner por obra esta que a mí me parece tan buena como tú, padre amado, la juzgas por mala. En el desenlace de la historia, los héroes se embarcan para España, pero durante la noche iluminados por la luz de la luna que claramente resplandecía, pasan a unos piratas franceses y no responden a sus preguntas sobre quién éramos y a dónde navegábamos y de dónde veníamos. Así, por haber usado de la descortesía de no responderles, los franceses les disparan con unas piezas de artillería especiales que venían con cadenas y que destruyen el mástil de su barco. Al ser abordados por los piratas, el renegado arroja las joyas de Zoraida al mar y por unos momentos el cautivo teme que los piratas vayan a violar a Zoraida, pero milagrosamente no lo hacen porque los deseos de aquella gente no se extienden a más que al dinero. Luego, el capitán, movido no sé de qué misericordia, al embarcarse la hermosísima Zoraida, le dio hasta 40 escudos de oro. Los franceses siguen su viaje para la república Hugonote de Rochella, en la costa del Atlántico, y así los héroes van hacia el estrecho de Gibraltar. Finalmente, los cristianos dan con la costa de España y suben una disformísima y alta montaña en busca de algún poblado. Durante esta última fase del viaje vemos un detalle asnal cuando el cautivo se convierte a sí mismo en el jumento de Zoraida. Alguna vez la puse sobre mis hombros. También parece que Cervantes quiere que reconsideremos el género pastoril y el papel de Andrés, pues los naufragados buscan algunas cabañas de pastores, pero encuentran a un mozo armado. Vimos al pie de un alcornoque un pastor mozo que con grande reposo y descuido estaba labrando un palo con un cuchillo. Cuando ve al renegado y a Zoraida sale gritando, moros, moros hay en la tierra, moros, moros, arma, arma. Eventualmente acude la caballería de la costa y uno de los cautivos reconoce a su tío entre los jinetes. Es notable el contraste entre cómo concluye esta escena y el caos que vimos en la Sierra Morena cuando el arbero se cayó de su asno. Aquí todo es paz y orden. Nos subieron a las ancas y Zoraida fue en las del caballo del tío del cristiano. La geografía resalta otro contraste parecido. Han llegado a Belez, Málaga, un pueblo al sur de Córdoba, justo al sureste de Granada y las Alpujarras. O sea, precisamente donde tuvo lugar la rebelión más violenta de los moriscos de Andalucía hacia finales del siglo XVI. Los héroes van directamente a la iglesia a dar gracias a Dios y así como en ella entró Zoraida, dijo que allí había rostros que se parecían a los de Lela Marién, recordándonos el contraste entre el catolicismo de España y la iconoclasia tanto del islamismo como del protestantismo. El renegado se fue a la ciudad de Granada a reducirse por medio de la Santa Inquisición al gremio santísimo de la iglesia y el cautivo termina recordándonos el simbolismo bíblico de María y José a base de toda su historia. Compré este animal en que ella viene y sirviéndola yo hasta ahora de padre y escudero y no de esposo. Para resumir, la historia del cautivo es el último movimiento sinfónico de la gran novela de Cervantes. El resto del texto será una serie de recopilaciones temáticas, teóricas y simbólicas. ¿Qué sugiere esa historia culminante y bastante autobiográfica? Hace más de 30 años, el cervantista Luis Andrés Murillo reclamó que Cervantes concibió la historia del cautivo como el clímax de Don Quijote, el cautivo siendo la figura ejemplar sine qua non de la novela. También es importante el contexto histórico de la Batalla de Lepanto, esa gloriosa defensa del occidente cristiano frente a la amenaza musulmana de la cual Cervantes siempre estuvo orgulloso, pero que coincidió de manera trágica con la decadencia y caída del Imperio Español en la guerra con Inglaterra y el embrollo de los Países Bajos. El ejemplo del cautivo indica que entre la victoria de Lepanto y el desastre de la Armada Invencible hubo errores estratégicos, aunque también cierta desorientación moral. De ahí quizás la inicial representación de tantos caballeros muertos, incluso decapitados. Con una dosis de esperanza personal, el cautivo señala un concepto renovado del caballero cervantino. A diferencia de Loco Hidalgo, por ejemplo, que trata con violencia a los arrieros de la primera venta, los mercaderes de Toledo, el Vasco e incluso su propio escudero. El nuevo caballero se destaca por su fidelidad, sus impulsos transculturales, incluso el hecho de que esté abierto al diálogo religioso, señalando a Alá y Lela Marien como figuras igualmente moras y cristianas. El nuevo caballero es cautivo y no agresivo, determinado a respetar los deseos de la mujer y cumplir con sus promesas. Fijémonos también en que la visión de Zoraida María, que da lugar a su propia conversión espiritual, es el único milagro de un cuento sumamente histórico que, por su parte, está intercalado en una novela reconocida por su contundente realismo. Es como si la voluntad infatigable de Zoraida María fuese el detalle más digno de la admiración del lector. Sin embargo, fijémonos en lo inestable que es la identidad religiosa a lo largo de la historia del cautivo. Al parecer, la libertad influye mucho más en las voluntades de los personajes que cualquier identidad religiosa o étnica. Y finalmente, hemos de notar cómo cada éxito a lo largo de la historia manifiesta la idea de que el comercio y cierto mestizaje o ensalada cultural y étnica pueden ser buenas maneras de evitar la violencia. Es decir, al abogar por una política extranjera no colonialista, el arte de la novela cervantina acaba insistiendo en el arte de la mercancía. El arte de la novela cervantina El arte de la novela cervantina